Toma una respiración profunda y desconectate de todo lo externo. No hay necesidad de entrar en estado meditativo para realizar los códigos sagrados, pero sí de terminar en acción consciente y permitir que estos números se manifiesten como Lutac precisa por el resto de tu día. Por mi bien y para toda la humanidad, con todo el poder de mi intención, de manera perfecta y bajo la gracia plena, yo estoy activando el código sagrado 53728 para manifestar la felicidad, para activar la energía de la felicidad, para activar la dopamina, excitocina y serotonina en este aquí y en este ahora. Código sagrado 53728. 53728, 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 gracias, gracias, gracias. Código hecho y manifestado está generando felicidad en este aquí, en este ahora y durante todo el día. Así es, está pasando. Namasté. Gracias. Gracias. Gracias.